Vamos Jake, vamos a salir del encierro que he estado Ahora, pasame el teléfono que está ahí, se lo pongo a cargar porfa, ahí por la tele abajo Hay una amiga que este es el pelo de Cuyuya, y el pelo fello este Que parece como de ese polvo de las lavadoras cuando Como el pelo de la becia de ese momento, fello, toquen el pelo a Bessy, la cola toqueles Y lo toca con el zapato, así se siente también Y otra vez con los zapatos rotos para dar lástima Bessy Voy para la Milpa, voy para la Milpa No, si me regaló una, una, de las que tiene la Giovanna, de las que se ponen ustedes ¿Cuál va, cuál, cuál, cuál? Una de esas, ¿qué nos ponemos nosotros? De la chacleta que es, de las que quemé yo Después voy a colar mi amor, venganse que ya está quedando Bien, chapa, acá la dio No era para eso Bien, es que les iba a tener ahora, pero como hice ejercicio Ah, entonces se trajo esta otra Ah, ok Este sí sabe, va Están esperando todas, papá ¡Vámonos! ¡Eh, bichas! Porque todos, porque todos se oyen como que andan así como Como cuando habla la Jessica, así No, disculpe, pero usted siempre es así Todo el tiempo pasa así Todo el tiempo anda en tapeada Y las perritas negras Y va a llevar a Jay Sí, lo vamos a llevar Es que, es que ha estado encerrado y necesita salir Bastante, más es que la comida que comió ayer Creo que se le dio No camina muy bien, bro No, es que es el dolor, imagino Pero ya está engordando un poquito Sí A las doce, pero ¿Y eso que tiene tu tío? Es que se la lleva a ti no se le dio Es líquido de lo mismo, pues, pero Pero es líquido A las doce ya estamos aquí, ¿eh? Ajá Pero hay que llevarlo de todos modos Si muere, que muera libre Que muera feliz Que muera feliz A las doce le toca, pero O sea, no es que a las doce es justo, ¿verdad? Exacto Es un aproximado Que se la tienen que dar siempre Sí, es un aproximado Pero si no llevemos, le damos allá Le voy a pedir allá Ajá Sí ¿Y las negritas, pero qué no traen? A ver, ¿dónde están? Jessica, tu perra Nayeli, tu perra Bessy, tu perra Estaba aquí en la doña Estaba Es que estos tres días últimos He estado, pero, exagerado, ¿no? Ni cuando había polvo del Sahara No lo trae, estaba acostumbrado, pero no Sí Yo ni el aire acondicionado siento No le pega igual Es que demasiado, ¿no? Y más cuando haya acción, ¿vale? Menos todavía ¿En el tele? No, no, no Es que andan a hacer ejercicio Cuando no hace ejercicio, así, encerrado Y de verdad nos está haciendo ¿No? Estos días no está bien Magica, ¿y por qué no? Porque el rebotar me duele la cabeza Que rebote de gorda Sí Cuando brinca De cuyo, ya dice Vámonos, negras Vámonos, Jake Vámonos, pues Usted solo dijo Perros, vámonos Ninguna de nosotros nos movimos Hasta que diga perros Nos vamos a mover Jajaja 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 y según ella le va a meter igualita y sabe por qué porque piense que ella ella la está haciendo igualita a ella aquel día que andaban por allá andaban por allá y estábamos de hablar y hablar y hablar y estaba la nayer y también y entonces la no no la fue a traer porque cuando las iban a perderse ya porque detrás de jay de cómo llamas de la perro de pollo como el perro de pollo chucky detrás de él iban y como ese perro un gran vago va él hizo vago estos dos otros dos y entonces y lo va a traer nano y entonces estaba yo con una nalgadita y esperando en la puerta pasó una nalgadita pasó otra nalgadita vaya niña nada más hasta allá le dije yo y viene la nayer y la va a agarrar y dice usted nadie me le va a pegar una nalgadita mi niña no 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 dónde está mi vieja le decía y la llevó hasta adentro para que no le pegaran no sí sí es que sí este es de raza segura para jéssica de raza abacatera yo creo que si tiene un poquito de rosa y la chucha negra que andaba ahí bastante huevona y quedó con la norma torteando sí a no le metía la salchicha en el pan y haciendo torta jajaja hola papacito que contento de mira ya disfruta sus últimos días y acaso son los últimos papayitos ah no sí 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 también tiene tenemos que traerla la jenny va que como que fantasma andaba y también el día que yo no vine que creo que creo que fueron a que creo que fueron a comer la comida de los gordos me escribió y me dice manja como seguimos y como yo con lo mismo de la bolina casi no miraba el teléfono le digo yo este hay algún tiempo lo voy a responder lo mismo le digo yo ya yo estoy con un gran vómito me dice igual yo como yo estaba con un gran vómito y el dolor de cabeza estoy con un gran vómito me dice dolor de cabeza estamos iguales le digo yo yo no hay lo que hacer me salí le voy a salir a espabilarse le digo yo porque mira yo salgo yo salgo yo salgo yo salgo al patio salgo así o sea la bulla la mucha bulla así me molestaba ese día porque sentía que se quería agarrar a todo lo que estaba en la vida pero como no pero como no había agua me fui para el río yo voy a bañar 2 3 4 5 6 7 7 perros y falta la tiny y falta la tiny y la hueva las 3 ya recuperó la que estaba seca como la yes digo la jessica yo por la dieta yo por la dieta antes ni siquiera la volteaban a ver a la pobre chuchita ahora la otra esa la verdad que si se le escurrió qué onda y cual es de verdad está destiñendo de verdad no un chupete le hicieron y le quedó una garza la garza y el chupete pero que no es que los chupetes este chupete le quede rojo y el chupete le quede negro déjenla que va a venir déjenla déjenla usted cree que estas perritas a la edad de ella no son tan brutas que diga o sea las dueñas las dueñas de los nombres pues ¿por qué? la vez si lo que hace muy rica no la vez si lo que hace es obedecer cada cosa no pedir más comida ah la gessica y la vez si pero la vella de burro la vez y le hacía un burro y la otra se caminan acá Váyanse Chus, chus, chus Chus, chus ¡Váyanse! ¡Váyanse! Chus, chus Chus, chus Chus Así menos venimos Váyanse Chus Chus ¿Váyanse? ¡Váyanse! 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 ¿Qué le vamos a traer? Se le dejó una ¿Por qué habrán ido para allá? ¿Serán que es un bruto igual que las dueñas? No, no quiere ir acá ¡Ah! Igual que las dueñas Sí, porque la mía aquí está Allá Chus, chus Probemos, probemos Es que la otra se va a traer No le dije que hace Chus, chus Yo le dije Chus, chus ¿Será que el chiflido de cuchara en otro lado? Quizás hay eco Ajá, al otro lado ¡Niñas! Chus, chus, chus Chus, chus Chus, chus, chus ¿Nunca las han sacado? Ajá ¿Las dos están allí, va? Una Una Me voy Y a la otra Me voy ¿Cómo se hace? ¿Qué fue? Vamos a traerles Adiós, amor Y si es que llegan allá Y que vaya a caminar ¿Y si hay descarrile? ¿Y si hay descarrile? ¿Y si hay descarrile? ¿Llegan? Sí, llegan Por el olor llegan El olfato Allá vienen Aunque estén pequeños Conocen Allá las trae ¿Y son quienes? A ver A ver A ver A los trabajadores ¿Oye? No 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 No, Laurita Como siempre Como siempre Las perritas detrás de los bichos Miren la ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hoy entendió por qué fue un caballero Ajá, caballero El olorcito La llamaba Pero ahí sí se equivocaron Porque yo no ando detrás de los bichos Los bichos han detrás de mí ¡Ay, cari! No, detrás de usted no De otra cosa Ajá Miren, la Giovanna Que es macho detrás de mí Ajá Ajá Miren, pues ¿Cuál es la que quedó ahí? La Jessica La que quedó ahora Voy a darme ganas sueños Me da para despedirme Ni por qué Va, Jessica Vaya, Jessica Vaya, Jessica, va detrás de la suya Va, negra ¡Jéssica! 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 ¡Dijos! 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 No le quiero jugar a los bichos y va a la vez sin interés. Ah, entonces va y le agarra el cachete. Ya sé cómo me pega mi mamá y se ve. No, porque ahora no le pega. No vale. Disculpe, pero yo no sabe qué es el que le castigan a la Jessica. Pa' que usted nunca le ha pegado a su mamá. ¿Qué? Antes sí. Sí. ¿De qué edad fue la última vez que le pegaron? La 25, dije.